¿Qué pasa con Veracruz? Mi pregunta es, y mi inquietud es, para empezar, ¿Quién está dando esos permisos? En segunda, si de acuerdo a lo que están haciendo ellos del agua, reúne los requisitos que sea potable. Porque hasta ahorita yo no he visto que esa autoridad que le corresponda, tiene que comprobar que esas personas que se dedican a vender el agua en las colonias, no nos garantiza si está potable o no potable. Afortunadamente, como está la situación ahorita, sí, hay que reconocer, están dando la agua potable económicamente en los garrafones. Pero lo que yo voy más a fondo, ¿Quién está autorizando masivamente esos permisos para empezar? Y en segunda, ¿a base de qué? Si reunimos los requisitos que marca la norma para que un agua sea potable para el consumo humano. Y en que tú deseas, nada más, de manifestar a la autoridad correspondiente, que tome cartas en el asunto. Y manifestar necesidad y ningún requisito para su consumo humano.